¡Vivamo, vamo, vamo, vamo Blanca de! ¡Vivamo, vamo, vamo Blanca de! Lo mismo que pensé en la previa, jugamos ante un gran equipo, un equipo que tiene mucha variante. Arrancamos bien, después nos manejó bastante tiempo la pelota, y ahora veíamos algunas cosas que teníamos que corregir, y bueno, modificamos el sistema para tratar de llegar con la diferencia al entretiempo y poder modificar esas cosas que nos estaban faltando, porque es muy difícil corregir en el campo. Creo que se iba así, el segundo tiempo corregimos, como te dije antes, y me gustó, me gustó el segundo tiempo, me gustó mucho. Bueno, la jugada de Armani directamente ni la quiero ver. Sí, pues fue una jugada en la cual tres veces salvó el segundo gol de Central. ¿Crees que puede ser determinante este triunfo? Digo, porque le sacaron el víctima a un rival que no había perdido en lo que iba a la Copa. No, no creo que va a ser determinante. Sí, que teníamos la necesidad de ganar en casa, y bueno, lo hicimos. Como dije en la previa, el ideal muchas veces es ganar y que no te conviertan, ¿no? En la Copa. En la cabeza nuestra estaba ganar más allá de resultados, pero que, que bueno, que quedan 90 minutos, durísimo, ante un gran equipo, con un entrenador que lleva a cabo una idea muy buena del juego, y bueno, tenemos una semana para preparar ese juego, ¿no? ¡Vamos, vamos, 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 la Jalé! ¡Vamos, vamos, 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 la Jalé! ¡Vamos, vamos, vamos!